Hola, muy buenas a todos y re-bienvenidos a Subacanel Murloc Entertainment. Obviamente hemos vuelto a abrir las puertas y sí, hoy también hemos hecho un streaming. Éramos creo que 45 suscriptores cuando hemos abierto la emisión. 45 personas seguían pagando después de casi un mes de retiro. Y sin embargo, debo resaltar y decir que estaba nervioso. Porque normalmente cuando yo me retiraba había pues 3 o 4 personas que seguían pagando. No, un mes, tal cual, pero no, 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 pues 40 y pico personas seguían pagando. Os lo agradezco muchísimo y hemos tenido un público, pues bueno, hemos llegado a 60 espectadores. Pero más o menos una media de 40, te diría yo, en 6 horas. Que, oye, no está nada pero que nada mal. No me esperaba más, me esperaba mucho menos, de hecho. Así que muchísimas gracias a la gente que os pasáis por Twitch. Ya sé que no soy la puta hostia en cuanto a entretenimiento, pero tío. O tía, hacemos lo que podemos. En cuanto al vídeo de hoy va de lo siguiente. Va de intentar explicaros lo que ha pasado en el canal. Pero como no quería explicaroslo per se, porque sé que muchos de vosotros teníais dudas de forma individual. Pues me he tomado la libertad de, ayer puse un story que vosotros podíais preguntarme literalmente lo que os salía de los huevos. ¿Vale? En cuanto a mis redes sociales, hay algunas que tienen ventajas y otras que también las tienen. ¿Vale? Pero en donde una tiene ventajas, la otra tiene carencias. Me explico. Igual en Twitter yo suelo opinar más y en Instagram no opino a una mierda. Igual en Instagram, pues, hago lo de las preguntas y en Twitter no lo hago. Igual en YouTube puedes ver un vídeo y en Twitch puedes ver un directo. Entonces, a lo que me refiero es que intento ordenar el contenido para que vosotros podáis interactuar conmigo a través de todas las redes sociales. Así que yo recomiendo que, obviamente, pues me sigáis en todas las que podáis o tengáis. Porque hay mucha gente que igual no tiene Instagram porque lo odia. Oye, lo puedes odiar, pero puedes hacer como yo. Yo solo sigo a Hello Kitty y leo a mi gente. Y tú puedes solo seguirme a mí. Pues claro, sería muy raro, ¿no? Entonces tendrías que seguir a otra persona. Es que claro, yo no me lo acabo de imaginar, ¿eh? No acabo de atar cabos. Pero bueno, en fin. Total, que por Instagram y no por ninguna otra red social más hemos hecho lo de las preguntas para un poquito también ver lo que vosotros pensabais. Y bueno, ver las impresiones que había dejado mi ida. Que creo que todo el mundo ha ido bastante desencaminado. Incluso un grande, un chaval que se dedica al entretenimiento, sobre todo basado en WoW Classic, pero que realmente toca todo el WoW, que sonrisas, que es Mago Richard, me hizo un vídeo como que Ripsufa que explicaba un motivo del por qué yo me había ido. Que había dos puntos a meditar. ¿Me había ido o estaba de vacas? Y punto número dos, me había ido por el motivo que él explica. Lo sabremos en este vídeo ahora mismo, damas y caballeros. Entonces, pues retomando lo que es el vídeo, aquí habéis hecho las preguntas y aquí las vamos a contestar. Que no hay más. Si creéis que estos tres minutos han sido rellenos, pues tú vas a flipar. ¿Vale? A términos generales, retomamos la actividad en YouTube. Veréis que hay algunos vídeos que no están porque creo que nadie los echa en falta. Si alguien echa en falta algún vídeo, pedídmelo y sin ningún problema lo tendremos aquí. Y nada más. Quiero decir, yo lo quito de privado, lo vuelvo a poner aquí. Yo creo que he puesto los más relevantes. Falta ordenarlo un poco. Vienen entrevistas, viene contenido de WoW, vienen otros contenidos. Normalmente en formato de podcast y hablando de cosas frikis. Por ejemplo, hablaremos de películas, de Snyder Cut. Hablaremos de series. Hablaremos un poquito de todo porque ya estoy un poco harto de estar encasillado en el WoW. Y hablaremos, obviamente, del progreso del WoW. Y este canal lo focalizaremos en World of Warcraft. Y, obviamente, el de Twitch será el que será un poquito más versátil a la hora de acoger un poquito otros temas. Muy bien, ya está todo aclarado. Suscríbete, por favor. Que la gente dice, no, es que ahora valen las views y no valen las subs. Y el rollo, tú eres tontito. Pero bueno, da igual. Es decir, por views se cobra. Pero por subs hay otro tipo de repercusión y otro tipo de contratos que puedes alcanzar que por views no puedes alcanzar sin esas subs. Así que es muy importante que sub y que te dejes un like. Que yo no busco contratos, simplemente busco sentirme poderoso. Cinco minutos, ¿eh? Es que me echabais de menos. Me echabais de menos. Lo estoy notando. Esa cara es la que sobra. Tú a tomar por culo. Pero el que se ha quedado y está paciente por las preguntas. Voy por las preguntas. Es que hay uno que ha puesto una cara que no me ha molado. Entonces, te puedes retirar, que no hay ningún problema. ¿Vale? A ver, ¿qué opinas de la baja de jugadores que se menciona últimamente de como un 40%? Lo pregunta Joak Opet. Bien, yo pienso que, ya lo he respondido hoy en streaming, que demasiado de algo bueno es algo malo. Es decir, follar mucho al final cansa. Pintar muchos Warhammer al final cansa. Ver muchas series al final cansa. Ver muchas películas al final cansa. Hacer mucho deporte al final cansa. Es decir, hacer una acción una y otra y otra y otra y otra y otra vez cansa. Entonces, Shadowlands ha entrado muy fuerte. Y eso, obviamente, por simple Tao, por simples energías, por simple Jing y Yang, por simple balance, por simple normalidad. Pues cuando algo entra muy fuerte, luego tiene una acción y una reacción, como bien indica la tercera ley de Newton. Así que Shadowlands entró muy fuerte. La gente se apegó muchísimo al juego. Pero esa gente, como han entrado más o menos en el mismo timing, pues se van también en el mismo timing porque las desganas entran también, suelen entrar a la vez. ¿Vale? Y suelen ser colectivo. Cuando el colectivo está motivado, todo va bien. Cuando el colectivo se empieza a desmotivar, también es de Crescendo. ¿Vale? La motivación es Crescenda y la desmotivación es de Crescenda. Es decir, son sus antónimos. ¿Qué me parece que ya hayan dejado un 40% de jugadores a jugar al WoW? Eh, que ya volverán. Tú tranquilo. ¿Vale? No te preocupes. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo de siempre. No, no. Nunca más voy a volver a beber. Ya, hay una polla. Ya lo veremos. Esteban... Y perdonad los vocabularios de este vídeo, la dicción y demás. Es un poco para pasárnoslo bien tú y yo un ratito, que hacía mucho tiempo que no hablábamos. ¿Cómo compagino sacarme una puta ingeniería con ser un borracho y llegar a 200 de CR en el WoW? Pues dejando el WoW, dejándote de ser un borracho y centrándote en la ingeniería. Estaría bastante bien. Lo preguntaba Esteban. Cristi, que creo que es de Cristian, me pregunta. ¿Qué pequeñas cosas te hacen seguir adelante? ¿Qué pequeñas cosas me hacen seguir adelante? Pequeñas cosas. Pequeñas cosas que me hagan seguir adelante. Hombre, a ver, yo aquí, por ejemplo, veo a muchísima gente que ha hecho preguntas. Estoy filtrando algunas, pero muchísima, muchísima gente ha hecho preguntas. Y precisamente es esto lo que me hace seguir adelante, paradójicamente. No solo es atención, porque hay gente que se cree que es importante tener atención o que la gente te alabe por algo. No, porque no me gusta por lo que se me alaba muchas veces, que suena hacer vídeos de un videojuego. No me gusta, ni me gustará jamás que se me encasille en esa enmienda. Pero sí que es cierto que la lealtad que habéis mostrado todos y cada uno, cada uno en su diferente medida, y hay personas que han llegado a decir, mira, hasta aquí estoy de sufac, a tomar por culo, y otros, pues, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué no? La lealtad y el honor que se ha mostrado es un detalle bastante interesante. Porque siempre van acompañados de una palabra que siempre nos da un poquito de vergüenza decir, que se llama amor. Es decir, de verdad que noto que muchas veces me queréis. Y, en serio, dama, caballero, quien me esté viendo, tío, yo también te quiero. Y lo he hecho porque necesitaba un descanso personal y os echaba de menos. Y son los pequeños detalles en cuanto al pequeño amor que hay perdido por el mundo los que me hacen seguir adelante. Son pequeñas aspiraciones donde puedo ver que, si llego al final del camino, tendré un poquito más de amor personal. Paradójicamente. No es que vea yo directamente a la muerte y diga, voy a por él. No, no, no. Es que igual veo un objetivo, pero cuando consiga ese objetivo me sentiré mejor. Y vosotros me vais dando coditos para que yo siga andando por el camino y no me caiga. Entonces, pues, no sé, lo veo como todo con muy buenos ojos. Y que realmente estamos hablando de un 95% de gente que adora mi contenido, o le gusta, o no le caigo mal. Y un solo un 5% de gente que me quiere ver muerto. Es decir, ¿sabes? Bueno, tengo varios aspectos, pero sí que tengo un aspecto de un 5% de gente que me quiere ver muerto. Huevos no los tienen. Pero verme muerto, sí, eso sí quieren. Soy Leo me pregunta. ¿Eres pansexual? No, soy heterosexual. Yo lo siento. ¿Vale? Quiero decir, yo lo siento, yo soy una persona heterosexual. Sí que es verdad que me puede parecer una persona transexual. Transexual para hombre, transexual para mujer, me da igual. Me puede parecer atractiva. Y muy atractiva. Es decir, a mí un hombre me puede parecer muy atractivo. A mí una mujer me puede parecer muy atractiva. Indiferentemente de si han nacido hombre y luego han sido mujer o, bueno, todo el tinglao, ¿no? Si han nacido, bueno, si han nacido hombre y luego han sido mujer es que realmente nacieron mujer, ¿no? Ya me entendéis. Me parecen muy atractivos. Es decir, al final yo me fijo en las personas y las personas me resultan muy, pero que muy atractivas. Me da igual el género, ¿vale? Y lo digo. Es decir, si un colega le queda bien la corbata o tiene un polvo, se lo digo, oye, tío, te follabas tallo, nena. Pero no lo digo como broma, ¿no? Yo se lo digo de verdad, que le metería el rabo hasta aquí. Lo que pasa es que a efectos prácticos, una cosa es la teoría, lo que piensa tu cabeza, ¿no? Y a efectos prácticos, pues, me incomoda. Es decir, las relaciones homosexuales o que sean afines o con un posible enganche, ya siendo yo de base una persona poco sexual con la gente del otro género, pues no acabo yo de cuajar en ese aspecto, ¿vale? Entonces, tengo, por mi salud sexual, tengo que experimentar siempre, a la hora de hacer relaciones sexuales, o tengo que practicar, mejor dicho, con una persona del sexo opuesto. ¿Que sea transexual o no sea transexual? Mira, la verdad, no lo he probado, ¿vale? Me llama la atención, a priori no, el hacerlo. Pero que me llame la atención visualmente, te digo yo, 100%. Y en cuanto a colectivo, es decir, en cuanto a lo que es visualmente y lo que es, pues, el amor de Mainz, seguro que también. Es decir, me he enamorado de muchas personas en esta vida y no de todas las personas de las que me he enamorado he acabado con ellas en la cama ni tampoco lo he querido, ¿vale? Hay muchas veces que, bueno, pues te enamoras de un compendio, pero ese compendio no lo quieres llevar a la cama en ningún momento y en ningún contexto. Ni tampoco besos ni historias, simplemente adoras el funcionamiento de esa persona por mucho que no haya tenido éxito en su puta vida. Simplemente es una persona que para ti es adorable. Sin más. Mucho texto, ¿eh? 11 minutos. ¡Eh! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Chat, vamos bien. Bueno, digo chat, pero disculpadme, que estoy ya que no sé hacer contenido. ¿Por qué esto es tan bueno? Pregunta bla bla. Bueno, esto es porque lo de las preguntas iba adherido a una foto que obviamente no estaba bueno. Ni de coña. Bueno, bla bla, es un suscriptor de confianza. Por aquí, Galaxias pregunta, ¿por qué solo sigues a Hello Kitty en Instagram? Solo sigo a Hello Kitty en Instagram y si os dais cuenta en Twitter también solo sigo a gente, pues así un poco random. Porque no me gusta, ni me ha gustado nunca la idea del follow por follow. Es decir, nunca me ha gustado lucrarme de seguidores por yo seguir a uno, dejar de seguirlo, estar pendiente de haber... Me he dejado de seguir este, vale, pues voy a dar seguir este y este y este para que luego tener yo cinco seguidores de ventaja. Luego ellos me siguen a mí, luego yo los dejo de seguir sin que ellos se enteren. Todas esas patrañas que se hacían antes y se siguen haciendo a mí no me molan. Y en Instagram es el Instagram de Sufag. Y luego tengo mi cuenta que han dado, que es el Instagram de mis movidas personales, ¿no? Pues vale, pues en Instagram de Sufag yo solo sigo a Hello Kitty. Uno, porque hace unas campañas publicitarias y de marketing que son la puta hostia. Y dos, porque me da la gana. Quiero decir, no quiero tener ningún tipo de... Uff, de ese empanamiento mental de tener que decir, hostia, es que este tío me ha dado follow, ahora le tengo que dar yo el follow. O es que, joe, sigo a este y a este, pero no sigo a este. Esto ya me pasa en Twitter, pues no quiero que me pase en Instagram. Así que en Instagram sigo a Hello Kitty y ya se deja bien clarinete, que no quiero seguir a nadie más, ¿vale? No quiero seguir, que me interesa mucho el contenido ajeno que hace otra gente por Instagram. Pero lo miro a lo stalkerini, nada de seguir, ¿vale? Y así nos quitamos de dudas porque, por ejemplo, tú igual tienes 20.000 o un millón de seguidores en Instagram, porque en Instagram hay gente que me sigue, que tiene bastantes seguidores. Y nos quitamos el tío, ¿por qué no me sigues en Instagram? Nos quitamos ese mal trago. Sigo a Hello Kitty como meme, como te podría seguir. Yo qué sé. A Action Man si aún existen, ¿vale? Sin más. Porque sigo Hello Kitty porque odio el follow por follow. Y sé que Instagram es una red que fomenta el follow por follow. Pues ya está. Jody, que también es moderador mío. Mis dos moderadores han hecho la misma pregunta. ¿Por qué eres tan sexy? ¿Será, cabrón? Bueno, Santi. Pasamos de esta pregunta también, puto Jody. Muy buenas noches. Una consulta. ¿Cómo hago para que una mujer tenga un orgasmo...? Eso es todo. Saludos. Bueno, Santi, pues aquí yo no te decí porque es dependiendo, no. No te voy a andar con la típica respuesta. A ver, normalmente las mujeres funcionan bastante diferente a nosotros en cuanto a los orgasmos. Simple y llanamente, pues, te recomiendo, ¿vale? Te recomiendo de todo corazón que limpies y depures tu técnica y que controles tu pasión. Que seas una persona un poquito más, digamos, pues bueno, también abierta de miras no solo para dar, sino para recibir también. ¿Eh? Igual es eso del click que te falta. No lo sé. No lo sé. Pero muchas gracias por la pregunta. No la iba a responder en serio. Ni de puta coña. Ni tampoco iba a buscar el humor fácil, ni rápido, ni mierdas por el estilo. ¿Cómo hago para que una mujer tenga un orgasmo? Pues, joder. Yo no he tenido yo ningún problema en ese aspecto. Entonces, tampoco sabría yo qué decirte. No te voy a contar mis secretos. Eso es como... ¿Dónde guardas la pistola, sufa? ¿O la escopeta para cuando te vengan a robar? ¿Ah? ¿Cómo haces que las mujeres se corren? ¿Ah? Encima te lo voy a decir. Tú flipas. ¿Cómo saber si eres bueno en algo? Preguntaba Jerofazari. ¿Cómo saber si eres bueno en algo? Es que, realmente, el día que seas bueno en algo te darás cuenta. Y el día que seas muy malo en algo también te darás cuenta. Es que no es el cómo saber. Te vas a dar cuenta porque las mismas personas a las que no se le dan tan bien como a ti, ¿vale? Normalmente, yo suelo pensar en que la especie suele ser bastante noble. Así que, te repito, las personas que no se les suele dar ese algo tan bien como a ti, te lo van a decir. Otras no. Otras te van a criticar. Y otras te lo van a decir. Y, por otro lado, si no hay personas adyacentes o hay personas contiguas a las que tú te enfrentas a la hora de ser bueno en algo, porque ese algo no requiere de ninguna acción social, te vas a dar cuenta de que eres bueno. ¿Vale? Sin más. Lo que pasa es que, para darse cuenta, si eres bueno, hay que hacerlo. ¿Vale? Si estás, pues, parado a medio camino o haciendo el mongolo, pues no. Hay que hacerlo. Hay que estar predispuesto. Zulhammer preguntaba, ¿es verdad lo tuyo con Kenifobia en la arena o el Jammieship? Totalmente. Me lo follo cada día. Y él me folla a mí también. ¿Quién te ha hecho el fotón? Preguntaba Kiwi. Mi pareja. ¿Vuelves a Twitch? Sí, ya lo he dicho. Stalker pregunta, ¿quién te tomó la foto? Ya lo he dicho también. Eugenio pregunta, ¿para cuándo una salida a la roca? Mira, este es colega. Pues para cuando me diga. Mejor dicho, para cuando vuelva para Cataluña. Y ya estamos acabando, ¿eh, chicos? David Pérez me pregunta, ¿vas a resumir los vídeos? Ya los he resubido y debo decir que no sé quién se ha inventado el... Yo, Mago Richard, no se lo ha inventado, ¿vale? Pero alguien se ha inventado de que yo me he ido porque no he podido con la presión de los haters o por los llorones. No sé qué putas historias. Quien entienda de mi canal sabrá perfectamente que yo siempre he sido una persona que he tenido como... Un 20-30% de comentarios negativos y de dislikes. Desde el 2012. En este canal, ¿vale? En este curro. En otros curros no, porque no se me permitía tener dislikes. Pero en este curro sí. Porque es un curro mío. Es un curro, bueno, que le tengo cariño y intento, pues, poder pasármelo bien mientras lo hago. Y sí que he recibido, pues, bueno, un montón de traya por todos lados, ¿vale? Porque a veces, bueno, pues, hacía un poco, pues, el alocado más de la cuenta. O sobreactuaba o decía opiniones de mierda. Y mucha gente se ha creído que yo estaba afectado por los comentarios de los haters. No, la verdad es que no. Porque este canal lleva desde el 2012 recibiendo comentarios mucho, mucho peores. Es decir, ahora era como descafeinados. Antes iban con mala leche y antes me reía y ahora era como me suda la polla. Era simplemente, este tío no entiende que no me está preocupando nada. Pero sigue. Porque, es decir, yo me preocupaba por el hater. Era rollo, para mí no era, o sea, la gente los veía como mis haters, pero yo los veía como la gente a la que yo tenía que ayudar, ¿sabes? Pero, bueno, al final, pues, he declinado esa propuesta. Y de ahí el por qué lo dejé. Lo dejé, no por los haters, sino por el hecho de que me sentía bastante intranquilo. Hacía casi un año que no veía a mi familia, no veía a mi padre, no veía a mi madre, no veía a mi hermana, no veía a mi yaya, no veía a mi perra. Además, cuando fui a verla, sufrió como, bueno, una pelea callejera de perros y, bueno, es una perrita viejita. Es una cosa que me quiero mucho, no tampoco me quiero poner aquí en plan lagrimón, pero echaba mucho de menos a mi familia, eso para empezar. Necesitaba ir a verlos durante una semana o dos semanas. Subac podría haberlo hecho sin borrar los vídeos, sí. Pero también ha habido un par de acciones profesionales, las cuales son mucho texto. Igual en un próximo vídeo os lo explico. Que han ido muy bien, todas y cada una han ido exactamente como me las esperaba, incluso mucho mejor. Y cuando hay acciones profesionales, tengo la manía de borrar todo el contenido que puedan buscar de mí. Porque hay algunas acciones profesionales que se han llevado a cabo en nombre de Adri, es decir, de mi nombre, normal, y otras en nombre de Sufac. Y no me gusta que ponga Sufac por internet y salgan vídeos, y ahí viene el problema, que yo me avergonzaba de hacer. Es decir, hace unas semanas, hace nada, escasos días, me avergonzaba de hacer el contenido que hacía. Y me había olvidado que lo hacía porque me lo pasaba bien. Que me daba igual que luego me diera vergüenza ver mi propio contenido. Para quien no lo entienda, yo he trabajado de muchas cosas, ¿vale? No he sido Action Man ni Power Rangers, pero he trabajado de muchas cosas. Una de ellas ha sido ser creador de contenido profesional o director de contenidos. O, bueno, no sé, no sé cómo llamar a ese cargo, pero sí, me he ganado la vida a jornada completa hace ya, pues, casi cuatro o cinco años. O tres años, mejor dicho, tres, tres años y medio, tres años y medio ahora en YouTube, ¿vale? Incluso he hecho superproducciones dentro del apartado de YouTube antes de que empezara a intentar profesionalizarse un poco, joder. Y era una persona bastante respetada. Entonces, en el momento, no en el que se me falta el respeto, porque la gente que me... Que los altos que me tenían respeto me lo siguen teniendo. Y si me lo faltan, no me importaría. Eso ya es cuestión de humanidad. O de respeto, mejor dicho, de, no sé, de educación. Pero me estaba dando cuenta de que mi presión con las movidas de echar de menos a mi familia, tener presiones en cuanto a movimientos profesionales en mi cabeza, tener la presión también, que era una de las más fundamentales de que me tenía que mudar, porque en breve me mudo, así que necesito mucho apoyo por esa parte, pues me estaban completamente contagiando la cabeza. No podía, no podía. Y si a eso le sumas que tu trabajo, cuando lo ves, pues te avergüenzas, pues ahora me doy cuenta de que por las acciones comerciales y profesionales no debería haber borrado el contenido, porque dos de ellas, que son las dos por las cuales iba con el nickname de Sufak y no por el nickname de Adri, les gustaba mi contenido, de hecho eran suscriptores y no jugaban a algún. Y otra, pues simplemente era con mi nombre propio, así que no hubieran buscado Sufak en su puta vida. Entonces, no me arrepiento, pero no hubiera hecho falta, pero no me arrepiento, no me arrepiento porque durante estos días he estado completamente sano de que si entraba en internet no habría ninguna cosa que me diera cringe de mí, ¿vale? Pero porque literalmente no me gustaba mi contenido, no me soportaba. Y no te digo que ahora me soporte, ahora estoy intentando quererme un poquito dentro de Sufak, pero es que entended que, imagínate que usted, si ha llegado a estas alturas del vídeo, imagínese que usted pinta coches, ¿vale? Siempre digo pinta coches porque he sido pintado de coches. Bueno, imagínate que usted pinta coches y pinta un coche de color rojo, ¿vale? Y brilla muchísimo, ¿de acuerdo? Pues al día siguiente o al cabo de dos años, usted sin querer o por pasárselo bien pinta el coche pues de un color rojo que no brilla una mierda y que feísimo. Y realmente lo has hecho para pasártelo bien y lo has hecho adrede, por eso no brilla, ¿vale? Pero claro, cuando ese coche de repente se empieza a hacer famosito, la gente lo mira y tú, no, 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 pero no miréis esto, pero mirad lo otro, el coche rojo que he pintado, que es mejor, y la gente, no, no, pero que eso es muy viejo, que quiero mirar este, que tal, y empiezan a juzgar tu trabajo para ir, guau, como un mucho texto, nada, paranoias de que se te, ya os digo, mudanza de por medio, viaje de por medio para lo de la mudanza, viaje de por medio para lo del profesional, viaje de por medio de lo de la familia de charla de menos, ¿sabes? Es decir, entrevistillas y toda la hostia, cúmulo, ¿vale? Un cúmulo de cosas que al final miraba cosas que me enorgullecían en pequeña parte, porque eso era mi ocio, y no podía, no podía. Las relacionaba sin querer con cosas profesionales o con tal, y no paraba de ver fracasos e historias. Y sí, ya sé que no habrá nadie que habrá llegado hasta estas alturas del vídeo, sé que este vídeo está completamente descontrolado, pero es un vídeo que quería hacer y soltar sin más, y volveremos a reengancharnos. Y sí, vengo a dedicarme a YouTube y a Twitch, no soy nada ambicioso, no quiero 20.000 euros, quiero decir, no tengo mentalidad de predador, ni de león, no tengo ese tipo de mentalidad, quiero ser completamente sincero con vosotros. Quien haya llegado a estas alturas del vídeo lo agradecería que me lo escribiera. Quiero estar con vosotros, que os lo paséis bien conmigo, y con la gente que me vaya a atraer, y sin más, hacer que vuestras vidas sean más entretenidas, y vosotros hacer que mi vida sea más entretenida. Creo que es un quid pro quo, que es bastante legítimo. Entonces, me voy a esforzar mucho, ¿de acuerdo? Aunque no lo parezca, me voy a esforzar mucho. Soy una persona bastante introvertida. Soy muy social, pero introvertido, no me gusta que me toquen los cojones, ¿vale? Soy muy social en la verdad que soy muy simpático, y sé tratar con las gentes, pues ya que sé, pues en cualquier ámbito comercial, pero para mis adentros, pues no. Y eso me explicaba. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Habrá mejor MMORPG y lore que el del WoW? Claro. A ver, ¿el wombo combo de mejor MMORPG y mejor lore que el del WoW? Ya lo hay, pero lo que pasa es que maman de otras franquicias. Es decir, el Señor de los Anillos Online tiene mejor lore que World of Warcraft, porque está ya inspirado en un lore que es mejor que el de World of Warcraft. De Star Wars, o sea, Star Wars de Old Republic es mejor MMORPG que el WoW. En cuanto a lore, porque está inspirado en un lore que mola más que el del WoW. Y me dirás, pues si el canon de Old Republic, o sea, el lore de Star Wars de Old Republic ya no es canon. Ya, pero es que incluso el universo de leyendas de Star Wars mola más que el lore del WoW. Y el lore del WoW está muy guapo, pero es que hay universos de fantasía que han dejado el listón, amigo, que no lo vas a pillar tú tan fácilmente. Ahora bien, la pregunta es el combo combo entre MMORPG y lore. No lo sé, habrá que verlo. De momento no ha aparecido ninguno que sea mejor MMORPG y a su vez tenga mejor lore. No. Han aparecido mejores MMORPGs, pero con un lore de mierda, o mejores lores, pero con un MMORPG paupérrimo. Entonces, who knows. Pero ya te digo que habrá, es un futuro, me lo estás preguntando, si habrá un MMORPG. Pues puede. Puede, no lo sé, es que habrá. Claro, ahí no me voy a mojar tampoco. ¿Qué sueños te gustaría cumplir? Me lo pregunta VíctorG98. Pues mira, Víctor, tío. Sinceramente, lo que me gustaría ahora es estar tranquilito. Pero para estar tranquilito sí que tengo que luchar. Así que mi sueño de ahora sería, en cuanto a lo profesional, poder dedicarme a contentarte, a contentar a la gente que tienes alrededor, en cuanto a compañeros digitales me refiero que también ven mi contenido, a que tanto sea así que lo compartan con sus colegas, no este vídeo en cuestión, este vídeo es más íntimo seguidor, creador de contenido. Y realmente me gustaría dedicarme a esto, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando veo canales como el Dibai, en mi mente veo como la tienda de Zara, ¿vale? Una tienda gigante, o un corte inglés, veo un corte inglés. Cuando veo el canal Dibai veo un corte inglés. Cuando veo un canal de eso, de 3.000 viewers de media, yo veo una superestructura, ¿vale? Cuando veo mi canal, o lo que quiero que sea mi canal, veo el típico pub pequeñito que siempre está a reventar, que siempre que vas, incluso que esté a reventar, incluso que sea pequeñito, te lo pasas de puta madre, o sale sabiendo un poco menos, o un poco más, ¿vale? Pues me gustaría ser ese pub. Me gustaría ser ese pequeño local donde los dueños del local no van a abrir dos pubs, aunque supieran perfectamente que tendrían éxito si abrieran dos o tres pubs. No, quiero una comunidad pequeña, leal, fiel, y no nos vamos a engañar, igual que el dueño del pub, que te llegue para pagar tus impuestos. Es que mi mentalidad de león no es hacer un puto Zara o hacer un puto corte inglés. Mi mentalidad de león es hacer y tener una comunidad, la cual disfruten de mi pub, ¿vale? Disfruten de mi bar, por así decirlo, y a su vez, pues de la gente que lo acompaña y del contenido que hay en él. No quiero que mi pub salga importada. No quiero fama. No la quiero, para nada. O sea, tampoco la quiero conseguir, tampoco creo que lo demuestro mucho con un vídeo de 30 minutos, ¿vale? Que podría estar editado y tal, y no lo está. En un futuro vendrán vídeos editados, pero ya sabemos que este es un vídeo de transición, ¿vale? Cuidado. Pero este sería el símil. Mi sueño sería tener ese pub. De momento hemos logrado una estructura, la cual, pues entre YouTube y de Twitch, se acabamos con un pub parecido al de mis sueños, se acabamos de 600 a 800 euros al mes. Está muy bien, ¿vale? O sea, yo siendo un influencer tan pequeño, está muy bien. De hecho, me va a costar igual 4 o 5, o ya jamás podré volver a cobrar esas cantidades. Pero era mi pub, ¿vale? Sin más. Y lo voy a recuperar y lo voy a acabar de construir, ¿vale? Así que considero que las personas que me ven son gente exclusiva, así que... Gracias por estar ahí, sin más. ¿Qué más? Hola, crack. Quería preguntarte si volverás a subir vídeos en YouTube. Sí, Tomás. Sí, lo volveré a hacer. Al final no estoy filtrando una mierda. ¿Está el wow herido de muerte? Parece que le quedan dos telediarios. Gibi, Gibi, es por lo que estábamos comentando al principio del vídeo, por el hecho de que empezó con mucho ímpetu y ahora se está sufriendo el contragolpe de empezar con tanto ímpetu. Pero de momento está herido de muerte. Cualquier producto está herido de muerte. Cualquier producto está herido de muerte. En este caso, el wow también, ¿vale? Pero va a durar. Va a durar mucho más. Hablaremos largo y tendido de todos estos temas en un futuro, ¿vale? Así que, Gibi, Gibi, que seguramente te llamas Javier, en futuros vídeos hablaremos de lo que estás planteando porque es muy interesante. Juliñolamas, o Juli, para los amigos, me pregunta si me gusta el metal. Sí, me gusta el metal. De hecho, mi alerta de suscripción es metal, ¿vale? De Twitch. Y Gonsi me pregunta si me arrepiente de haber borrado mi contenido. No. Ya lo he respondido así un poquito, pero no me arrepiento. No me arrepiento. Me van bien estas pausas. Además que reciclo un montón de contenido desde el canal. Es decir, lo guardo en buen recaudo. Porque hay muchos vídeos que el canal estaba guardando casi 300 o 400 vídeos. Ahora creo que los vídeos, ya os digo, han venido un poquito más fresh. Son los vídeos que creo que la gente suele ver más. Y todos los demás, tío, los aparco y a tomar por culo. Y me viene bien. De verdad que me viene muy bien. Y nada más, chicos. Por aquí el vídeo. 31 minutos. Voy a mirar a ver si alguien ha hecho la típica pregunta de última hora. Porque al final sí que he filtrado algunas que eran auténticas gilipolleces. Pero no. No ha habido ninguna pregunta más a última hora. Así que nada. Espero que haya quedado todo más o menos claro. Entended que yo también estoy intentando rearrancar en comunicarme sin guión. Y hablar durante mucho rato, durante un día. Porque ahora que he estado, pues, bueno. Haciendo otro tipo de acciones, no he hablado tanto. No soy una persona muy habladora. A lo largo de mi vida no lo he sido. Sí que es verdad que soy muy chapas. Doy mucho la chapa, pero... Luego, para mis adentros, soy bastante silencioso y calladito. Y no... No suelo meterme demasiado en las conversaciones interpersonales. A no ser que sean cosas necesarias que entonces mi voz retumba en la sala más importante. De aquel momento. O... Sí. Eh... Y dicho todo esto... Eh... Nada. Eh... Pediros disculpas por si alguien se ha ofendido. Y obviamente decirles a esas personas que viven en otro planeta. Rollo. Sufa, qué honorable que te vayas con la cabeza bien alta. Pero cuando vuelvas espero que seas el mismo. Porque si no habrás demostrado de que tú no estás... Bueno... Es decir... Estos son vídeos de YouTube, amigo. Es una puta página web. Yo tengo 28 palos. Me voy para los 29. No me quejo demasiado. Hay mucha gente que me cuida en IRL. Hay mucha gente que me cuida aquí en redes sociales. No tengo que demostrar nada a nadie. Porque lo vamos demostrando por el camino. También voy demostrando mis errores. Y voy diciendo cuándo tengo razón. Y cuándo no tengo razón. Y sobre todo, algo que había perdido. Y ahí sí que lo reconozco que lo había perdido. Y que ahora, gracias a los días que me he tomado, creo que he recuperado. Y creo que era el motivo principal por el cual no me gustaban mis vídeos o me generaban vergüenza ajena. Es el hecho de que estaba perdiendo una de mis mejores facultades y era la de otorgar la razón. Estaba siendo demasiado cabezota con muchas cosas. Y creyéndome con la verdad absoluta. Y eso es un fallo enorme. Porque me gustaba mucho con la facilidad que yo tenía de poder darle la razón a quien realmente tenía la razón. O la facilidad y las ganas que tenía yo de aprender de los demás. Así que vengo con muchísimas ganas de aprender y con muchísimas ganas de dar razón a quien realmente la enseña. Y la intenta proyectar de una forma respetuosa y educada. Sufán, te vas a morir, no vas a ganar un suscriptor en tu puta vida. Oye, chico, no hablamos de este tipo de razones, ¿vale? Hablamos de no ser cabezón e imbécil a la hora de debatir o hacer cualquier tipo de contenido o expresar cualquier tipo de opinión. ¿Sí? Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Dentro de poco, bueno, el próximo vídeo, el de mañana, hablamos de WoW, vuelven entrevistas, hablaremos de salseos de World Championship, que buuuu, hablaremos de Blizzard, que buuuu, hablaremos de WoW, que buuuu. Y obviamente en Twitch, cada día jugando al WoW, también unos juegos un poquito randoms. Y también si no queréis perderos nada, pues también lo tendremos sincronizado por Twitter. Y a su vez, también lo intentaré sincronizar por Instagram y tenerlo también por la parte de la comunidad, para que vosotros podáis seguir esos podcasts que a veces abriremos en Twitch, que no hablaremos de WoW, hablaremos igual de cine o hablaremos de patatas, no lo sé. Un besito, un abrazo y un polvazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!